¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Y aquí estamos con nuestra bella Sally, ese bello y sexy uniforme de enfermera. Andaba viendo aquí, quiero ver qué amistades tiene, porque creo que es tiempo de enamorar a esta mujer de alguien. Y pues, me gustaba Brent, pero se me hace que Brent y Brad son pareja, o sea que este güerito chinito que está aquí es pareja con este morenazo de fuego que tenemos acá. Así que no quiero meterme entre ellos, así que yo pienso que vamos a conocer a Kira. A ver, vamos a... vamos a invitarlo a que venga aquí a la casa y pues vamos a empezar a noviar, a ver si podemos... A ver, atuendo, vamos a quitarte ese... ese horrible uniforme que tienes. A ver... y luego que esto aparece bien rápido, o te pongo el vestidito este, o te pongo... este no te lo he visto puesto. Te vamos a poner este ahora. Adiós molotitos, adiós molotitos. Y Hachiko está durmiendo aquí. Y si lo ven un poquito medio extraño este video es porque ya he grabado uno anteriormente, pero nos pasamos en la veterinaria prácticamente todo el día trapeando vómitos de Hachiko. No sé qué tiene, ya la revisé y supuestamente está bien, pero vomitó toda la veterinaria. Así que dije, voy a subir un video de 20 minutos viendo cómo Sally trapea el piso. Y pues no, no lo voy a hacer. Lo que sí hicimos nuevo es de que contratamos un nuevo ayudante. Y ya lo veremos en otro capítulo. Un muchacho que nos va a ayudar porque ya somos... Ya no nos damos abasto con dos. Y quiero ampliar la clínica, hacerla un poquito más grande para que tengamos el espacio suficiente para atender a todas las mascotas que nos están cayendo. Y también quiero hacer un apartamento arriba de la clínica, donde Sally pueda descansar y de hecho vivir ahí. Vamos a hablar de fiestas y de bailes. De hecho ya es noche, nos podemos ir por ahí de rumba. Pero sí, quiero hacer un departamento arriba de la veterinaria para que Sally y Hachiko y... ¿Cómo se llama este ojo? Y Toji vivan ahí. O pasemos más tiempo allá que aquí. De hecho, esta casa me encanta. Amo esta casa, pero me estresa tanto lujo. No sé si ustedes han jugado y lo han sentido, pero... O sea, esto me estresa y me pone de nervios la casa tan enorme. Yo pensé que íbamos a vivir súper bien aquí. Pero la verdad es que sí me pongo un poquito de nervios. Ya se fue Akira. Akira, ¿dónde fuiste? Sí se fue Akira. Bueno, pues Akira no quiso noviar con nosotros. También estaba pensando enamorarla de Enrique, que es el otro protagonista. Así para no tener las series separadas. De hecho, sí. Vamos a visitar a Enrique. Y eso quería ser para no tener los protagonistas separados y un día subir uno y otro día... No, sola. Y otro día subir con el otro y así. Mejor tenerlos en una unidad juntos y poder vivir sus vidas juntos. Un día vamos a la veterinaria y otro día vamos con Enrique a ver qué hace Enrique por ahí. Pero para eso... Ay, es que la casa está linda. De hecho, trabajé mucho en esta casa, no sé. Ay, Dios mío, yo y mi bipolaridad. Alguien que me rescate. Pues que ya hemos llegado a la casa de Enrique y yo lo veo bailando por la ventana. Yeah, yeah, yeah. Oh, sí, oh, sí. Invítanos a bailar, ¿no, Enrique? ¿Qué estás bailando? A ver, a ver, a ver. Bailar con Enrique. Vamos. Dije bailar con Enrique. Dije bailar con Enrique. ¡Sally! Dije bailar con Enrique. Y de seguro Lady anda super... Ay, ahora es esto. Ay, estás malito, papá. Necesitas una enfermera en casa tú. No te preocupes. Ya estamos planeando eso. O sea, vean la diferencia de bailar aquí. Y en el Sims 3, ¿eh? En el Sims 3 agarraditos, abrazaditos, hasta se dan pisotones. Pero bueno. Los Sims 4 tienen su encanto también. Por ejemplo, estas bellas cortinas que Amoy adoro. Estas cortinas son mi vida. Ay. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Enrique! Como que Enrique se molestó porque me puse a bailar con él. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes tú? Vamos a presentación super amistosa. Vamos a presentarnos con Orshata. Ya me acordé de tu nombre. Tú eres Orshata. Orshata está malito, ¿eh? Me da pena andar aquí. No podría hacer nada con Orshata. ¿Y Sally? ¿Hola Sally? Ah no, dijo Lady. Vamos a animar a Lady. Y vamos a preguntarle, ¿qué le pasa a Lady? ¿Qué te pasa, muñequita manchadita? Te hubiéramos puesto manchitas, ¿verdad? Hola Lady, hermosa y preciosa. Y sí, Enrique tiene un gato. Se quedó con un gato al final de cuentas. ¿Qué es? Misifu. Ok. ¿Qué te pasa, muñeca de mi vida y de mi amor? ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Ay, muñequita preciosa. Ay, Dios, ¿a qué le está comiendo? Comiéndose la comida de Enrique. Ay, misifu. Ya nada más. Está buena la comida, ¿verdad? Ay, Orshata. Hermosa. Vamos a jugar contigo. Vamos a jugar con Lady. Sí, porque está muy bella y es una preciosidad de mujer. Por eso vamos a jugar con ella. Ay, nada más que la música ya me estresó. Yo estoy igual que Lady. No crean. Yo la música no la soporto más de... ¿Qué será? Una hora, tal vez. Pero yo no soy de música, ¿eh? Ay, preciosa, preciosa. Es que ganándonos a los hijos, le llegamos a los papis. Esto es plan con maña. Sally, eres una mañosa. Sally, es una mañosa. Claro que sí. ¿Cómo le quieres llegar al hombre? Pues por los hijos. Pues cómo no. Pues... Sí, no. Saba. Ja, ja. Que no me van a decir a mí eso. Y si no tiene hijos, le llegamos por el estómago. Así se les llega a los hombres. ¿Cómo se les llega a los hombres? Por el estómago y por los hijos. Ja, ja, ja. Ay, Dios, yo y mis locuras. Por ahí escucho llorar a mi pequeño retoño. Ya despertó mi pequeño retoño. Según yo, me levanto a las 7 de la mañana para tener dos horas para grabar. Y resulta que el muchachito se le antojó despertarse hoy a las 7 y... A las 7 y 10. O sea... Dios santo. Enrique, venimos a... Robarnos tu corazón. ¿Te dejas? ¿O te dejas? Tú dinos. Ay, pues si ya somos amigos, ya no tengo que hacer ni amistad ni nada. Si tengo la vida solucionada yo aquí, hombre. Bueno, pues como ya tenemos aquí solucionada la vida, vamos a empezar a coquetear. Enrique, ¿a dónde vas? Yo quiero coquetear contigo. Sí, me gustas. Me gustas mucho. Me gustas y me gustan tus cortinas y me gusta tu sillón y me gusta tu casa. A ver, a ver, a ver. Ligar, vamos a ligar. Vamos a ligar. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mi teléfono. Siempre lo uso en silencio, eh. No sé por qué lo traigo ahora sí. Siempre me dice mi esposo, ¿por qué no contestas el teléfono? Es que está en silencio. ¿Y para qué quieres teléfono si lo traes en silencio? Para ver videos. Ay, 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 yo nada más para eso uso mi teléfono para ver videos. ¿Y aquellos qué están haciendo allá? En el baño, encerraditos. Muy sospe... ¡Aquellos están de cochinos! No, que estás enfermo, chata. ¿Qué es eso? A ver. Ah, tal poste sexy. Uy, ya están coquetos estos, eh. Y acá está un gato celoso. Que este gato no es de Enrique. Yo no sé qué es aquí adentro. Vamos a currucarnos en el sillón. Vamos a currucarnos en el sillón. Mientras aquellos en el baño, nosotros en el sillón. Sale. Ahí tú. Y esos movimientos, Ali. A ver. Yo quiero ver curruquitos en el sillón. Ajá. Enrique. No se la puede creer. No se la puede creer, Enrique. Ahí donde lo ven. Mira nada más. Están que no se la creen. Ay, cositas más bellas. Pues, hoy es la noche del coqueterío aquí en la casa de Enrique. Ay, sí. Mira las cosquillitas, las cosquillitas. Ándale, Enrique. Mira. Ay, ternuras, ternuras. Mira aquel otro abierto. Miren esta cosa. Abierto. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Las cortinas no me dejan ver. Pero mira nada más. Este gato no vive aquí. Y vino a dormirse así aquí en la casa. No lo puedo creer. A ver, ¿dónde estás, Enrique? Digo, salí. Salí. Sigue coqueteando con él. Ándale. No pares. No pares. Ofrecer rosa. No, pues no. Vamos a dar el primer beso a Enrique. Que nos vamos a enamorar de Enrique. Bueno, ya estamos. Esta lady como que tiene algo, ¿eh? Anda muy inquieta. Espérate que me lo pierdo. Ay, es que ese cuadro de en medio. Oigan, ustedes entran como Pedro por su casa, ¿eh? Este tampoco vive aquí. Ay, ay, ay. Ya son novios. Ya son novios. Se quieren, se besan, se pasan el chicle. No, no me lo sé. Yuu, Enrique, mira. Te dejaron un regalo aquí en la puerta. Una poposita. Ay, Dios mío. Mira nada más. ¿Será que te ayudo a recogerla? No, estamos muy coquetos para recoger la popo. Dios mío, esto es la... El baño es el cuarto de descanso de los vagabundos, ¿eh? Mira nada más. Y esta lady como que, ¿estos qué hacen aquí? Váyanse de aquí. Ay, Dios. Estos ya están coquetos. Que están coquetos. Y vamos a besar otra vez. Vamos a ver. Hoy no voy a pedir que sea mi novio porque en el siguiente capítulo vamos a usar a Enrique. Así que Enrique va a ser el que se encargue de pedir hacerse novios. Por ahora nada más es puro besito y besito. No, pedir hacer novios no. Y no podemos hacer ñiquiñiqui aquí porque... Porque no tenemos la cama. No, besar las manos pues ni que fueras el papa. Dios mío, se oyen un chorro de gatos. Ya iba a decir otra palabrota. Enrique, a mí se hace que o pones seguro en la puerta a ver cómo le haces porque todos los vagabundos están entrando a la casa. Es que es hombre, no sabe ni qué onda. Mira, que él ya está pidiendo comida. Pues los platos están llenos, mijo. No comes porque no quieres. A ver, vamos a llenar este. Y vamos a llenar este otro. Y pues vamos a llenar este otro. Enrique ya tiene hambre. Mira, Misifu se acabó la mitad de la comida de Enrique. ¡Guau! Ay, Dios mío, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Horchata, estás malito. Y no te puedo llevar al veterinario porque eso tiene que hacerlo tú, dueño. Se me hace que quieres ir a hacer pis. A ver. A ver, más opciones. Y luego aquí, cuidado, pedir que vaya a hacer sus necesidades. ¡Córrele! Vete a hacer tus necesidades. A ver. Pobrecito, papacito, tamalito, tamalito. Bueno, chico, pues despide... Digo, chica. Estoy jugando con Sally. Sally, despídete de este hombre porque ya nos vamos. A ver, vamos a darle un último beso y nos vamos a ir a hacer flations. Aquí por los alrededores. A ver. Besito, besito, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Nos vemos mañana, chico, bello, guapo, chulo, precioso. En cuanto viva aquí te voy a tirar esa cachucha. Tenlo por seguro. Que en cuanto vivamos con Enrique, lo primero que se va va a ser la cachucha de Enrique. Y limpia ese popó. ¡Espérate! ¡No te vayas! Están viendo lo que yo estoy viendo. Una poporco iris. Que conste que no le he dado nada a este horchata porque yo no estoy manejando esta unidad doméstica. Déjenme, le tomo una foto. ¡Wow! Alguien había visto algo tan curioso como eso. ¿Y esto qué? ¿El popó esa qué? Si me la llevo, ¿qué? ¿Qué hago con él? Alguien que me diga. A ver. La recogemos, pues vamos a recogerla. Sally, te vas a robar la popó ercoiris de la casa de Enrique. Ándale, Sally. ¡Sally! ¡Róbate el popó! ¡Sally! ¡Acá! ¡Ay, Dios! ¡Con esta mujer! ¡Sally! ¡Ey! ¡Acá está la popó arcoiris que te querías llevar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta mujer no me pela! ¡Piro! ¡Enrique! ¡No! ¡Ese es mi popó! ¡Pisó la otra popó! ¡A dónde vas, Enrique! ¿Quién sabe dónde va, Enrique? ¿Y quién sabe para dónde se fue Sally? ¿Dónde está Sally? ¡Oh, ya la agarró! Ok. Oigan, como que aquellos andan muy... Mira, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Se me han perdido los cachondos aquellos. Sí, son ellos. Andan de cachonditos, ¿eh? Esta mujer tiene hambre. ¡Sally! Mira, mejor vámonos a un bar, ¿no? Vámonos a un bar a que comas. A ver, vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos. Y nos vamos a llevar al... Al... Guaperrimo, Enrique. Nos lo vamos a llevar al bar. ¡Ándale, Enrique! ¡Ámonos! Por ahí, de locos. Bueno, ya llegamos aquí a la cantina. ¿Y alguien había visto antes este cuadro? Yo no. ¡Wow! Está precioso. Bello, 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 bello. De bonito. Y pues aquí esta mujer está. Que tome, que tome, ¿eh? Y duro y dale con la tomadera. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se paran? ¿Por qué se paran? Y según traen el vaso en la mano, ¿eh? Ajá. Bueno. Tenemos tragos invisibles. Y luego yo pedí unas... Un plato de comida y... Pregúntame yo dónde está. No sé. Oh, ahí está ya. Bueno, pues Sally quiere comer. Así que va a comer. Ya está pasando, Enrique. Ya se fue. Sally sigue en la cantina. Tome, tome y come y come. Súper borracha. Está contenta porque tiene novio. Bueno, todavía no, pero ya casi. ¿Dónde están los baños? Porque esta mujer ya está a punto de explotar. ¿Sí hay baños? ¿Sí habrá baños? ¿Todo esto? Oh, sí, sí hay. Bueno. Perfecto. Vamos a hacer pis. A ver. Córrele. Vete al baño. ¿Qué estás haciendo? Y luego vienes... ¡Ah, mira! Esta loca ya te robó el trago. ¿Quién eres? Se me olvida el nombre de esta. ¿Miko? Creo que es Miko. Sí, Miko. Miko ya se comió. Ya se bebió el trago de Sally. Pero está bien porque ya anda bien borracha. A ver. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay por aquí? Para ver qué más podemos hacer. Bueno, pues esta mujer está haciendo pis. ¿Dónde estás? Se ha desaparecido. Aquí estás. No te encontraba, Sally. Pensé que me habías abandonado aquí. Bueno, chicos. Pues con Sally súper borracha y haciendo tonterías nos despedimos. No sabemos qué tonterías ir a hacer. Porque el camino a casa es muy largo. Y pueden pasar tantas cosas que ya tengo ahí. Más o menos planeado qué va a pasar ahorita. Y en el siguiente capítulo los voy a sorprender. Yo como que les echo así pedraditas para que se vayan callando lo que está pasando aquí. O sea, imagínenselo. Sally borracha. Sola. Caminando a su casa. Camino largo. ¿Se puede encontrar con cuánta cosa puede pasar? No, 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 no. Esto está buenísimo, gente. Ay, ay, ay. Ya me voy. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Y bye. Que...